Para los que nos visitan por primera vez, nosotros tenemos clase dominical que la distribuimos por trimestres durante el año, en este primer trimestre del año hemos estado estudiando el capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que usted no sabía, nosotros somos una iglesia confesional que nos adherimos a la segunda confesión bautista de Londres de 1689, estamos estudiando el capítulo 8 de esa confesión que habla sobre Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, este ya es el tercer año que llevamos estudiando esta doctrina tan preciosa para nosotros cristianos, el día de hoy vamos a continuar, ya hemos visto nosotros la doctrina como es establecida en el párrafo 1, ya vimos nosotros hace dos años la doctrina de la persona del Señor Jesucristo y este año vamos a concluir ya la doctrina de la obra del Señor Jesucristo y el día de hoy nos vamos a dedicar a estudiar el párrafo 10 de ese capítulo que es ya el último de ellos, el párrafo 4 recuerden que afirma como fue que el Señor hizo su obra, el párrafo 5 afirma los logros de la obra del Señor Jesucristo, el párrafo 6 la excelencia no sólo de nuestro mediador sino de su obra, como él pudo salvar no sólo a los creyentes después de su muerte sino también a todos los santos en el Antiguo Testamento, el párrafo 8 nos habla sobre el éxito de la obra de nuestro Salvador, él murió por un pueblo y lo salvó, a ese pueblo, aquel pueblo que el Padre en la eternidad había elegido, se lo había entregado en sus manos a ese pueblo, el Señor Jesucristo lo redimió y a ese pueblo el Espíritu Santo llamó y lo trajo al reino de Dios y a la familia del Padre, pero que más nos enseña el capítulo 8 sobre la obra de Cristo, leamos entonces el párrafo 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con él y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. El párrafo 10 habla entonces de la necesidad de la obra de Cristo y contesta a la siguiente pregunta, ¿por qué razón fue necesaria la obra de este gran e infinitamente excelente y exitoso mediador? El párrafo 10 contesta a esa pregunta hablando del triple oficio de Cristo, como lo hemos visto desde hace tres años que llevamos estudiando el capítulo 8, el párrafo 10 no es el único lugar, ni en el capítulo 8 ni en la confesión en la que se habla de este tema del triple oficio de Cristo. En el párrafo 1 del capítulo 8, estableciendo la doctrina de Cristo como el mediador, leímos lo siguiente, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. En el párrafo 5 trata el mismo tema, pero de una manera implícita si lo pudiéramos decir, el Señor Jesús por su perfecta obediencia y dice y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios como quien, como sacerdote, una sola vez a través del Espíritu eterno. Lo mismo ocurre en el párrafo 6, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿A quién apunta y a cuál oficio de Cristo apunta ahí? A su oficio real, Él vino a conquistar, a matar, a destruir a los enemigos de su pueblo. El párrafo 8, lo vuelve a decir, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica a la misma haciendo intercesión por ellos. ¿De qué oficio está hablando ahí? Sacerdotal, haciendo intercesión, dice revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio y de la salvación. ¿Cómo que está hablando ahí? El profeta, revelándoles la palabra. Y dice también, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu y venciendo a todos sus enemigos. ¿Cómo quién? Como rey. El párrafo 9 lo vuelve a afirmar. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, podemos ahí decir que la confesión está diciendo el profeta, el sacerdote y el rey de la iglesia de Dios. Pero también en el párrafo 3 del capítulo 13, que habla de la doctrina de la santificación, la confesión habla de los oficios de Cristo, o del triple oficio de Cristo, como vamos a ver. En el párrafo 3 dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. A todo lo largo de nuestra confesión, se afirma de Cristo, se habla de Cristo como el profeta, el sacerdote y el rey de la iglesia. Esto va a ser muy importante que lo entendamos porque no siempre ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia, no siempre la iglesia ha confesado estos tres, este triple oficio de Cristo de esta manera y más bien vamos a ver como han sido algunos herejes, los que han negado esta tripleta en los oficios de Cristo. Entonces, debe quedarnos claro que nuestra confesión, como el resto de las confesiones reformadas, deja claro ese triple oficio que la escritura describe de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, lo primero que debemos saber es que la confesión no está hablando de tres oficios de Cristo. Siendo una confesión reformada, el capítulo 8 especialmente habla de un oficio de Cristo con tres facetas, por así decirlo. Los reformadores nunca hablaron de tres oficios de Cristo, hablaron de un oficio con tres funciones o tres facetas de ese mismo oficio, pero no tres oficios, la faceta de profeta, de sacerdote y de rey. Entonces, el oficio, cuando hablamos del oficio de Cristo, debemos entender que es triple, es un oficio triple. En teología, para los reformadores, este triple oficio de Cristo se le conocía como el munus triplex o el officium triplex de Cristo. Así era como le conocían, el munus triplex o el officium triplex de Cristo. Y a pesar de que los padres de la iglesia, en los primeros siglos de nuestra era, hablaron de Cristo como sacerdote, como profeta y como rey, no fue sino hasta la reforma protestante en el siglo XVI y específicamente con Calvino, que se enseñó esta doctrina como la conocemos el día de hoy. Fue Calvino quien determinó y detalló esta doctrina del oficio de Cristo, como nosotros la entendemos el día de hoy. Agustín, por ejemplo, en el siglo IV después de Cristo, escribió un libro que se llamó La armonía de los evangelios. Y ahí, por ejemplo, Agustín hablaba de que el evangelio según Mateo hablaba de Cristo como rey. El evangelio según Marcos hablaba de Cristo como un hombre. Lucas de su sacerdocio y Juan de su divinidad. Entonces, vemos ahí que los padres entendían que Cristo era profeta, sacerdote y rey. Los teólogos de la Edad Media hablaron de este triple oficio también. Pero fue Calvino, como les dije, quien enseñó que solo había un oficio o un munus de Cristo. Por ejemplo, ustedes pueden leer esto en Calvino, en las instituciones, en libro 2, capítulo 15, y ahí están todos los párrafos de ese capítulo, Calvino tratando con el oficio de Cristo en su triple función. Y saber esto es importante porque, por ejemplo, algunos de los luteranos del siglo XVI, ellos pensaban que este oficio de Cristo solo tenía dos funciones. La función profética y la sacerdotal. Los socinianos, que eran una secta herética, también contra los cuales luchó Juan Calvino en el siglo XVI, solo reconocieron a Cristo como profeta en la tierra y como rey en el cielo, nada más. Cristo fue profeta cuando estuvo aquí en la tierra, durante su ministerio terrenal, y es rey solo ahora que está en el cielo, nada más. Los reformadores, como les dije, siguiendo a Calvino y a sus descendientes espirituales, como nosotros, o los bautistas particulares del siglo XVII, entendieron que las escrituras, como vamos a ver, hablan del oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Un oficio con triple función. Lo segundo que quiero que veamos es que este oficio triple de Cristo es un oficio eterno. Primero, es un oficio triple, es un único oficio con tres funciones. Segundo, es un oficio eterno. Eso es muy importante. Es decir, es un oficio que le pertenece, como dijo Richard Muller, al verbo preexistente, al verbo encarnado durante toda su obra terrenal y su eterno reinado desde la resurrección hasta el escatón y más allá. O sea, siempre le ha pertenecido este oficio a Cristo. Es un oficio eterno. Algunos teólogos del siglo XVI, por ejemplo, argumentaron que este oficio triple de Cristo le perteneció únicamente a Cristo durante su encarnación. Solo necesitábamos a Cristo como profeta, sacerdote y rey cuando estuvo aquí en la tierra, ya no más. Y además, muchos teólogos del siglo XVI enseñaron que estos oficios, este oficio triple, cada una de esas facetas ocurrieron en una sucesión cronológica. Primero vino como profeta, cuando en su muerte como sacerdote y después de su ascensión como rey, uno detrás del otro. Los reformadores lucharon por la verdad de que Cristo debe ser considerado, como dijo Berkoff, en sus funciones de su triple capacidad, tanto en su estado de humillación como de exaltación. Cristo es ahora profeta, sacerdote y rey de su pueblo como lo fue durante su encarnación. El oficio del profeta no cesó con la muerte del Señor Jesucristo. Sino que continúa, como dijo Vicky, para siempre. El munus regium, el oficio real, como dijo Müller, no empezó en la resurrección ni en la ascensión, sino que siempre le ha pertenecido a Cristo como el logos y aún al verbo encarnado de acuerdo a su naturaleza humana, quien ejerció el munus regium con todo en una forma escondida, aún durante su estado de humillación. Sí, Cristo no tenía ni qué comer, no tenía ni dónde poner su cabeza, pero él era el rey de su pueblo. Aunque esa función real estaba oculta, por así decirlo, en su humillación, pero él era el rey. El argumento en el que se basaron nuestros antepasados en la fe para firmar este triple oficio de Cristo que le pertenecía a él desde la eternidad, fue como dijo Berkhoff en su Teología Sistemática, que la obra mediatoria siempre es trabajo de una persona completa. Ningún acto particular puede limitarse a un solo de sus oficios. Cristo tenía, si él era el mediador de su pueblo, él tenía que ser el profeta, sacerdote y rey, siempre. Si no, no podía ser mediador. Toda la obra de Cristo, de principio en la eternidad hasta el fin, necesitó esta triple función de este único oficio. Además, la eternidad de este oficio nos debe hacer entender que Cristo lo ejerció, no solo como dijimos en su estado de humillación, sino también durante su estado de exaltación, pero también lo ejerció durante el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino a su pueblo, antes de su encarnación, lo hizo como qué? Como profeta, sacerdote y rey. Y eso lo vamos a ver más adelante. Tercero, entonces no es solamente un único oficio con tres funciones, no solo es un oficio eterno, sino que también, como dijo Calvino, el título de Cristo, es decir, Mesías, el ungido de Dios, implica ese triple oficio. Debe ser observado, dijo Calvino, que el nombre Cristo se refiere a ese triple oficio, pues nosotros sabemos que bajo la ley, los profetas, así como los sacerdotes y los reyes, fueron ungidos con aceite santo. Por lo tanto, también el celebrado nombre de Mesías, le fue dado al prometido mediador. ¿Por qué? Porque así como los profetas fueron ungidos, Cristo fue ungido como el profeta de Dios. Como los sacerdotes fueron ungidos en el Antiguo Testamento, Cristo fue ungido como el sacerdote de Dios. Y así como los reyes en el Antiguo Testamento fueron ungidos, Cristo también fue ungido por Dios. Entonces, el título Mesías, implica esa triple función. Porque todos esos oficios en el Antiguo Testamento, requerían que fueran ungidos todos ellos. Cuarto, debemos saber que este oficio le fue conferido al Señor. Es Dios quien llama profetas, es Dios quien llama sacerdotes, es Dios quien llama reyes. Ningún hombre en Israel llegó y dijo, yo soy rey ahora. No, Dios lo pone a usted por rey. Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a cada uno de sus profetas. Y este título, este oficio le fue conferido al Señor, de parte de Dios, su Padre. Recuerden lo que leímos en el párrafo 1 del capítulo 8, que estudiamos con, lo que dice la Escritura acerca de esto. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo Unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera medidor entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. Fue Dios quien ordenó a este oficio, al Señor Jesucristo. Y le fue conferido, ¿cuándo? ¿Cuándo le fue conferido este oficio al Señor? En la eternidad, en el conforme al pacto eterno, de la redención, hecho entre el Padre y el Hijo. Y esto es importante, porque muchos piensan, que este oficio, le fue conferido al Señor, durante su bautismo. El bautismo fue una designación temporal de Cristo, a este oficio de profeta, sacerdote y rey. Pero él ya había sido ordenado en la eternidad. El bautismo fue una designación temporal, en el tiempo y en el espacio. Dios diciendo, este es el profeta, sacerdote y rey de su pueblo, a él oír. Es lo que significó el bautismo del Señor Jesucristo. La pregunta 30 del Catecismo de Heidelberg, que se mantiene en la edición hecha por Hércules Collins, un bautista particular, del siglo XVII, dice, ¿por qué se le llama a él Cristo? Esto es ungido. Escuchen cómo lo responde. Porque él fue ordenado por el Padre, y ungido por el Espíritu Santo, como el principal profeta, el sumo sacerdote, y el rey ungido. Por eso es que se le llama el Mesías. Finalmente, quiero que entendamos la importancia de este oficio triple, que de paso se desarrolla en el párrafo 10. Quiero mostrarle la importancia de la mano de Berkhoff, Luis Berkhoff, un teólogo reformado. El hecho de que Cristo fue ungido para un oficio triple, encuentra su explicación en el hecho de que el hombre fue planeado desde el principio para este triple oficio y trabajo. Según fue creado por Dios, el hombre era profeta, sacerdote y rey. Y como tal, fue capacitado con conocimiento y entendimiento, con justicia y santidad, y con dominio sobre la baja creación. El pecado afectó a toda la vida del hombre y se manifestó, no sólo como ignorancia, ceguedad, error y mentira, sino también como injusticia, culpa y corrupción moral. Y además de eso, como miseria, muerte y destrucción. De aquí que se hiciera necesario que Cristo, como nuestro medidor, fuera profeta, sacerdote y rey. Como profeta, presenta a Dios ante el hombre. Como sacerdote, presente al hombre en la presencia de Dios. Y como rey, ejerce su dominio y restaura el dominio original del hombre. Dios dijo lo siguiente en Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente dijo Richard Belcher, un teólogo reformado, los seres humanos tienen un llamado real de gobierno y dominio dentro de la creación de Dios. En Génesis 2, Dios le ordena al hombre servir en el jardín del Edén. El cual servía como el santuario en donde Dios venía al encuentro del hombre para hablarle, para instruirlo, para decirle su voluntad para él como su criatura. En donde el hombre se reunía con Dios para adorarle. Sirviendo ahí como sacerdote de Dios. Pero además, en Génesis 2 vemos que Adán debía funcionar como un profeta de Dios. su deber era comunicarle a su esposa y a su descendencia todo lo que Dios le hablara a él. Ese era el rol de Adán. Dios venía al jardín del Edén, instruía a Adán y Adán debía encargarse de instruir todas las palabras de Dios a su esposa y a toda su descendencia. que Eva supiera exactamente y sus hijos lo que Dios le había ordenado. En Génesis 3 nosotros vemos que Adán falló. Y lo vemos esto en la respuesta que Eva le ha dado a la serpiente. Dios le dijo a Adán todo árbol puedes comer menos de uno. El árbol del conocimiento de la ciencia y del mal de ese árbol no puedes comer o morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Eso es lo que Adán le debió decir a su esposa. Pero ven lo que le dice Eva a la tentación y al engaño de la serpiente. Génesis 3 2 Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerás de él pero escuchen lo que más dice ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo eso. Dios no dijo que no podían tocar el árbol solo dijo que no podían comerlo. Adán falló en instruir correctamente a su esposa en lo que Dios había dicho con toda claridad. Falló entonces como profeta de Dios. El profeta según la Biblia es aquel que ha sido llamado por Dios para ser su mensajero hablando las palabras que Dios le ha dado a él para hablar ni más ni menos. Cuando Dios le dice llama a un hombre como profeta le dice usted va a decir esto a su pueblo y no puede decir ni más ni menos dirás exactamente lo que yo te he dicho. Lo que constituye el profeta y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta es el llamamiento divino. Nadie se constituye en el Antiguo Testamento a sí mismo un profeta de Dios. Dios tenía que llamar a un hombre para ser su profeta para comunicar la revelación de Dios a otros y para eso estos hombres serán ungidos. Si Dios llamó a Jeremías este profeta debe ser ungido en el oficio del profeta. Y a pesar de que la primera vez que encontramos ese término profeta en Génesis capítulo 20 con respecto a Abraham Abraham es el primer profeta del que leemos en la Biblia como profeta cuando ora por Abimelec el origen como oficio lo vemos más claramente en el monte Sinaí cuando Israel se llena de temor al ver el monte que estaba humeando con fuego temblando trompetas y cosas espantosas como leemos en Hebreos o en Éxodo capítulo 20 y 21 y el pueblo le dice a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Dios después más adelante en Deuteronomio le dice a Moisés que eso a él le pareció bien y Dios iba a usar a Moisés para hablarle a su pueblo para no tener que aniquilar a todo ese pueblo rebelde el pueblo entiende mejor que haya alguien que hable de parte de Dios a nosotros para que nosotros no muramos el pueblo entendió que ellos necesitaban un mediador entre Dios y ellos alguien que les hablara lo que Dios les iba a decir a ellos como el pueblo de Dios el profeta entonces en el antiguo testamento sirvió como ese mediador entre Dios y los hombres Dios le hablaría a él y él llevaría su palabra la palabra de Dios al pueblo de Israel el antiguo testamento utiliza varios términos hebreos para referirse a los profetas ahí ustedes los pueden leer Naví Roé José el nuevo testamento usa el término profetes que habla de alguien que expresa la palabra de Dios alguien muchos entienden profeta como aquel que ve el futuro y que puede predecir cosas cuando leemos de un profeta en el nuevo testamento leemos de alguien que está expresando que está hablando la palabra de Dios en Deuteronomio 18 15 leemos lo siguiente Dios le promete esto a su pueblo Israel profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo dice Moisés de parte de Dios te levantará Jehová tu Dios a él oiréis un día les voy a levantar un profeta como Moisés y a él vas a oír el término que se usa ahí es Navi que significa eso alguien que ha sido llamado por Dios para hablar por Dios los otros dos términos Roé y José lo que significa es un vidente como cuando nosotros leemos en el antiguo testamento de los videntes la gran mayoría de ellos fueron hombres que recibían revelaciones de parte de Dios para que las hablaran al pueblo entonces eran profetas también y así es como se entendía también el término esos tres términos se usan de manera indistinta en el antiguo testamento para hablar de los profetas de Dios ahora el antiguo testamento describe muy bien el oficio el oficio de profeta en éxodo 7 versículos 1 y 2 dice Jehová dijo a Moisés mira recuerden que está pasando con Moisés Dios le dice lo comisiona usted va a ir a faraón y le va a hablar mis palabras y le va a decir que deje salir a ir a Israel y Moisés dice pero yo soy torpe como voy a ir yo no sé ni hablar no puedo ni hablar solo excusas tras excusas para no obedecer a Dios y Dios le dice esto en éxodo 7 mira yo te constituido Dios para faraón y tu hermano será tu profeta tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel entonces Aarón funcionaría como el profeta que era un profeta Dios le hablaba y él decía todas las palabras a aquellos a quien Dios había ordenado esas palabras eso era un profeta Deuteronomio 18 versículo 18 profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare eso es un profeta alguien que Dios llamó que puso sus palabras en su boca y él entonces les habló al pueblo de Dios todo y cada una de esas palabras en números 12 versículos 6 al 8 y él les dijo oída ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés nunca hubo un profeta como Moisés en el antiguo testamento alguien de cual se puede decir que Dios hablara cara a cara con él hasta que llegó el Señor Jesucristo a él con él habló Dios cara a cara en perfecta comunión Jeremías 1 versículos 4 al 7 vino pues palabra de Jehová a mí vino que palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta las naciones noten ahí el llamamiento Dios llamó a Jeremías como su profeta desde antes de que fuera concebido y yo dije ah ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande eso es un profeta eso es un profeta Ezequiel 3 versículos 1 al 4 me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como miel luego me dijo hijo de hombre ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras ¿cuáles palabras? las que Ezequiel acaba de comer en el rollo las palabras de Dios eso es un profeta 1 Reyes 19-16 a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar alguien que fue ungido también los profetas eran también hombres de oración Abraham en Génesis 20 oró por Abimelec para que Dios no lo culpara de algún pecado lo vemos en Moisés orando constantemente por el pueblo de Israel para que Dios no los aniquile orando por Miriam para que Dios no la mate por su pecado este oficio profético tiene dos elementos un elemento pasivo o receptivo y un elemento activo o productivo el profeta recibe la palabra de Dios y después la habla exactamente como la recibió a aquellos para quienes Dios lo ha dado eso es lo que los profetas debían hacer revelarle la voluntad de Dios a su pueblo y nosotros en toda la Biblia lo vemos como lo hacían exhortando al pueblo estamos estudiando el libro de Amos como lo vemos al profeta exhortándolos animándoles reprendiéndolos acusándolos de pecado recordándoles las promesas de Dios lo vimos en Oseas como una y otra vez el profeta llegaba y le recordaba las promesas de Dios a ellos como es que han pecado así contra Dios pero Dios volverá ahora es claro que el antiguo testamento le promete a Israel o le prometía a Israel Dios un profeta singular de nuevo Deuteronomio 18 18 profeta les levantaré y ese término es singular Dios no les dijo les levantaré profetas no les dice les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare en Deuteronomio 34 10 Dios le dijo a su pueblo y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara pero no hubo un montón de profetas pero no hubo nunca nadie como Moisés el pueblo de Israel regresó del cautiverio entendiendo que no habían tenido profetas por más de 400 años Dios les había prometido uno un singular un profeta específico por 400 años no han tenido la palabra de Dios traída por medio de un profeta de Dios y de pronto aparece Juan el Bautista 400 años sin haber escuchado la palabra de Dios y aparece un hombre un profeta Juan el Bautista y entonces que hace Israel este es el profeta Juan 1 19 21 este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quien eres confesó y no negó si no confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron que pues eres tú Elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no en la mente de Israel estaba esa promesa de Dios en Deuteronomio 18 Richard Belcher dijo el pueblo en el primer siglo estaban buscando el profeta quien traería a su fin el silencio de Dios que hablaría la palabra de Dios y restauraría al pueblo de Dios eso es lo que estaban esperando y esta promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo en Juan 5 39 el Señor Jesús confrontando a los fariseos les dijo que todo lo que había hablado Moisés en el Antiguo Testamento lo había dicho acerca de él quien escribió Deuteronomio 18 o por quien describió Dios Deuteronomio 18 y 18 por medio de Moisés y Jesús dice todo lo que Moisés dijo lo dijo de mí Jesús afirmó que él era ese profeta singular que Dios había prometido a su pueblo en Hechos 2 22 y 23 Pedro en ese sermón de Pentecostés cita Deuteronomio 18 refiriéndose al Señor Jesucristo Lucas 13 33 el Señor se identifica a sí mismo como un profeta dijo sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén Jesús dijo yo soy un profeta yo soy el profeta de Dios en Juan 8 26 el Señor dijo muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él esto habla al mundo Jesús predijo cosas futuras lean Mateo 24 habló con autoridad divina como profeta de Dios Mateo 7 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas fue por eso que el pueblo reconoció a Cristo como el profeta de Dios Mateo 21 11 y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea el profeta dijeron él no es un profeta él es el profeta los mismos dos discípulos en el camino de Maús dijeron lo siguiente en Lucas 24 19 y ellos le dijeron de Jesús Nazareno no has oído que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Jesús es el cumplimiento de la promesa en Deuteronomio 18 18 el fordenado por Dios en la eternidad en ese pacto eterno de la redención fue él quien estuvo siempre cara a cara con Dios quien habló todas las palabras que Dios le había dado a él como hombre fue a los hombres a su pueblo los exhortó los amonestó los corrigió los consoló fue un hombre de oración constante fue poderoso en obras justo como Dios se lo había prometido a su pueblo por medio de Moisés sin embargo como les dije sería un error pensar como lo hicieron los socinianos que la función de Cristo se limitó únicamente a su tiempo de su ministerio terrenal Jesús fue ordenado por Dios en la eternidad y por lo tanto él era profeta o ha sido profeta desde la eternidad y como profeta estuvo presente en ese oficio en el antiguo testamento en éxodo 3 recuerden Moisés ve una salsa ardiendo a quien vio Moisés en la salsa ardiendo al ángel de Jehová y después más adelante ese ángel de Jehová dice que él es Dios yo soy el que soy y es él quien lo ordena y lo comisiona a Moisés a ir a Faraón fue Cristo en su preencarnación quien actuó como profeta de Dios para con Moisés también dice primera de Pedro 1 versículos 10 y 11 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba escuchen el espíritu de Cristo que estaba en ellos los profetas del antiguo testamento hablaron de Cristo porque Cristo porque tenían el espíritu de Cristo dentro de ellos Cristo actuando como profeta en ellos para dar la palabra de Dios a su pueblo pues Cristo funcionó como profeta también en el antiguo testamento por medio de su espíritu santo lo vemos también en su encarnación obviamente esto ya hemos dicho pero su obra profética también continúa ahora después de su encarnación mientras él está sentado a la diestra de Dios el Padre gobernando el universo y cómo es que Cristo ahora actúa como profeta de su pueblo mediante los ministros que ha dado a cada una de sus iglesias Efesios 4 versículos 11 al 13 y él mismo hablando de Cristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros con qué fin a fin de perfeccionar a los santos coma para la obra del ministerio coma para la edificación del cuerpo de Cristo esta es la triple función de los pastores y maestros Cristo constituyó ministros para actuar él por medio de ellos como el profeta de su pueblo para darle su palabra para explicárselas para exhortarlos para consolarnos para animarnos para reprendernos para amonestarnos cuando estamos haciendo algo mal es Cristo como el profeta de su pueblo actuando por medio de los ministros de la palabra para hacer su oficio profético y también lo continúa haciendo en nosotros por medio de la iluminación del Espíritu Santo nosotros leemos la Biblia ¿cierto? ¿y por qué la podemos entender? bueno porque Cristo como el profeta de su pueblo nos ha dado a su Espíritu Santo para que cuando nosotros en oración vamos a las Escrituras a leerlas a aprender a tener mayor conocimiento de ellas Cristo nos enseña a nosotros por medio de ellas por eso es un gran pecado una gran negligencia no pecado una gran negligencia cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios y no vamos en oración al Señor y decirle Señor enséñame que es lo que tú tienes para mí aquí es Cristo como nuestro profeta por medio de su Espíritu Santo iluminando nuestras mentes para que nosotros podamos aprender su palabra y entenderlo la otra semana entonces continuamos con la necesidad de esta función profética del Señor Jesús hermanos muchas gracias pues los padres recuerden ir por sus hijos y no o o o o o o o